El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Juan Comprés, al ser cuestionado este jueves, negó que exista un conflicto interno en su partido en relación a la definición de los candidatos que conformarán la boleta electoral del partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.